COOT Magazine, el primer programa de cooperativismo de la televisión paraguaya, declarado de interés cooperativo por el Instituto Nacional de Cooperativismo, INCOB, y la Confederación Paraguaya de Cooperativas, COMPACO. Toda la información del sector cooperativo, compactado en imágenes que muestran la realidad productiva del país. COOT Magazine, un espacio integrado al mundo cooperativo. En el primer programa del cooperativismo de la televisión paraguaya COOT Magazine, recibimos a la Cooperativa 8 de Marzo Limitada. El presidente de la Cooperativa 8 de Marzo Limitada, abogado Carlos Núñez Agüero, habló para COOT Magazine de la importancia del sector cooperativo en la sociedad paraguaya. Bueno, yo como presidente de la Confederación Paraguaya de Cooperativas, COMPACO, que aglutinamos ahí todas las centrales, federaciones, confederación también. Puedo decir, las cooperativas en este momento en el Paraguay, tanto de agrocrédito como de producción de otro tipo de cooperativas, tenemos, ahora llamamos, dos millones de socios en todas las cooperativas en el Paraguay. Tenemos más de 700 cooperativas activos, ¿verdad? Porque mucho más cooperativas, más de mil cooperativas tenemos, pero muchas cooperativas pequeñas no están al día en sus obligaciones, con sus obligaciones en el INCOT. Y yo soy directivo también en el INCOT, entonces vemos ahí diariamente que Valencia tiene la otra cooperativa especial, de las cooperativas más pequeñas, categoría C, ¿verdad? Que tenemos que regularizar, hacer que regularicen su informe al INCOT y también a sus centrales, a su federación. Porque muchas cooperativas, reitero, pequeñas, no están federadas en ninguna federación ni en ningún central que tenemos en el Paraguay. Acá nosotros tenemos también, yo soy presidente de la Confederación Paraguay de Cooperativas, aparte de eso soy presidente de la FECOSOL, Federación Cooperativa Solidaria. Tenemos 27 cooperativas allá que están con nosotros, trabajando. Y la ventaja de una federación, una central, es que el crédito otorga a su asociado una tasa mínima de interés y así también vamos aglutinando a más cooperativas. ¿Qué hace falta para que haya más socios en el Paraguay y que pueda fortalecer realmente, especialmente las familias más carenciadas, que pueda tener una oportunidad de crédito bajo costo y no se esté yendo a un banco, a una financiera que realmente después, con lo que tiene, se queda sin nada? Y bueno, y hace falta más inyección económica. Nosotros cuando comenzamos acá no podíamos prestar ni 500 millones a nadie, ninguna institución cooperativa, mucho menos bancos, no querían prestar nada a una institución que estaba a punto de quebrar, ¿verdad? Después salimos adelante rápidamente, ya empezaron a abrir los bancos y empezamos a prestar más de 15.000 millones de guaraníes para empezar a crecer acá la cooperativa. Y esos 15.000 millones hemos ya devuelto en dos años, la totalidad, y empezamos a crecer rápidamente. Por eso digo que una institución para que crezca más tiene que tener directivos serios, directivos que aman la institución y también para que de esta forma pueda tener inyección económica. Yo no puedo dar nombre a una cooperativa que la semana pasada le hemos inyectado, 8 de marzo le hemos prestado 15.000 millones de guaraníes a una cooperativa, porque esa cooperativa quiere crecer también, es una cooperativa muy importante, que por algo que le prestamos, no podemos prestarlo así, no matamos el dinero. 15.000 millones es mucha plata. Entonces 8 de marzo le inyectó 15.000 millones, a una sola cooperativa estoy hablando, a más de 30 cooperativas estamos inyectando así 100 millones, 200 millones, 500 millones, 1.000 millones, por decir, ¿verdad? Y eso es gracias a la solvencia de esta institución que se llama Cooperativa 8 de marzo. La Cámara Viajera de Descubriendo el País y Rodeo y Tradición estará presente en la gran fiesta patronal de la ciudad de Mullapeo y los días 16, 17 y 18 de septiembre, con grandes corridas de toros, festival artístico, gran fiesta bailable, gran jireteada, nos invita la Municipalidad de Mullapeo con su intendente, el señor Luis Carlos Rojas. Se llega a la quinta edición del Festival Artístico Cuna del Arpa Paraguaya, en homenaje a la fiesta fundacional del Distrito de Félix Pérez Cardoso, en el departamento del Guairá, el viernes 16 de septiembre, a partir de las 20 horas. En escenario, los mejores artistas nacionales y también locales, organizan la Municipalidad de la Ciudad de Félix Pérez Cardoso, su intendente, el señor Carlos Román Fernández, conjuntamente con la Comisión de Cultura. Te esperamos. Cobertura total del programa que recorre todo el Paraguay, descubriendo el país, para Canal 13 y Unicanal. Y los días 28 y 29 de septiembre, llegaremos a Nueva Colombia, en el departamento de Cordillera, para la cobertura de su gran fiesta patronal, gracias a la invitación de la señora intendente Lina Rosa Escobar. Llegamos al final de otra serie de viajes de Descubriendo el País, para conocer un poco más nuestro Paraguay. Y nosotros nos encontramos en cualquier lugar. Y feliz inicio de semana para toda la familia.